Tómame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No soy una hena, no soy nada más Ven para acá, ven para acá Y ahora, tómame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena Tómame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No soy una hena, no soy nada más Ven para acá, ven para acá Give me boy, give me boy, I'm your baby i got here what you want feel so crazy give me boy give me boy i'm your baby i'm your lady i'm your girl i'm your girl i'm your mama come on boy don't be shy don't want drama i'm your girl i'm your girl i'm your girl i'm not sexy mama